Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal RT Asesorías Contables El día de hoy como siempre trayéndole información de valor a toda esta maravillosa comunidad Si tu eres nuevo por aquí en el canal te pido que por favor te suscribas al canal Oprimes la campanita de notificaciones y nos regales un gran me gusta Para que estés informado de toda la información que estamos trayendo día a día acá en el canal El día de hoy como lo viste en el título del video Vamos a analizar acerca un tema relacionado con la factura electrónica Y algunas malas prácticas que la DIAN ha detectado que los comercios O las personas naturales obligadas a emitir estas facturas Están realizando para nosotros los compradores ¿Qué importancia tiene esto? Pues muy sencillo que para el año grabable 2023 Es decir el año que está en curso que vamos a declarar el próximo año Vamos a poder hacernos un descuento tributario de todos los gastos que tengamos Siempre y cuando los tengamos aportados en factura electrónica El 1% de este valor no lo vamos a poder descontar Siempre y cuando sea con factura electrónica Si no pues no lo vamos a poder hacer Importante tener en cuenta que la reforma tributaria que ya está en vigencia Que entró en vigencia el primero de enero de este año Es bastante agresiva por decirlo de alguna forma Y limita los descuentos que se pueden hacer Así como también los tipos de beneficios tributarios que tenían los contribuyentes Se bajan los márgenes, las VTs bajaron en las cantidades que podían ser deducibles o descontables Y por eso debemos hacer provecho de cualquier descuento tributario que nos esté ofreciendo la DIAN De igual forma es muy común, muy común que escuchemos hablar de la factura electrónica La obligación de la factura electrónica que me deben dar factura electrónica Pero en algunos comercios encontramos algunas trabas Y ya la DIAN se ha pronunciado acerca de esto Y ha comentado que estas son malas prácticas en los procesos A continuación vamos a ver una serie de estas malas prácticas que se están presentando en los procesos Y nos dice la noticia que tomamos de esta página llamado Valor Analytic Valor Analytic Y nos dice que el pasado 16 de marzo de este año, obviamente 2023 Hubo una campaña de facilitación del cumplimiento de las obligaciones formales De exigir y expedir Ojo porque hay una obligación de nosotros como compradores Exigir y también cuando seamos vendedores y estemos obligados Y tengamos la obligación expedir la factura electrónica como tal Y esto se hizo mediante unas visitas a 5.662 establecimientos de comercio en el país Y se pudo evidenciar lo siguiente Y creo que todas las personas que están viendo el video De una u otra forma le ha sucedido alguna de estas situaciones que vamos a ver a continuación Entonces nos dicen las primeras malas prácticas en los procesos Dice que le preguntan al comprador si quiere factura Cuando la obligación legal es expedirla y entregarla en todos los casos Es decir, le preguntan a la persona Señor, factura electrónica muy común en los restaurantes que le hagan esa pregunta a uno Cuando esa pregunta sobra Porque la obligación de cualquier comercio que está obligado Es expedir esta factura electrónica Tenga en cuenta que la factura electrónica debe expedirse en el momento de la transacción Y no como se hacía anteriormente cuando empezó todo el proceso de facturación electrónica Que le decían de dos a tres días hábiles le está llegando la factura No, se la tiene que expedir en el momento Realmente esto es algo muy sencillo Cualquier persona empleada puede estar en la capacidad de realizar una factura electrónica En cuestiones de segundos Sin que esto requiera hacer una especialización Una carrera profesional o algo por el estilo Realmente es muy fácil Y hoy en día los softwares de facturación Cada vez son más didácticos y más intuitivos Para que cualquier persona pueda utilizarlos Entonces independientemente si el comprador la solicita o no Se debe emitir la factura ¿Ok? Segundo caso que notó la DIAM En algunas grandes En unos comercios En unas visitas que se hicieron En algunos comercios Y es que en el caso de los grandes contribuyentes Es decir, las grandes superficies Almacenes de cadenas Se encontró que a pesar de estar obligados Desde el primero de febrero A expedir la factura electrónica En lugar de etiquete post El etiquete post y la facturita La tirillita que Normalmente todavía nos dan hoy en día Cuando vamos a algún almacén Alguna tienda Llámese cualquiera Nos están dando todavía esa facturita Ya eso en teoría No deberían de estar expidiéndola Ya todo debería ser de forma electrónica Porque de esta forma La DIAM supervisa Y tiene mayor control De las ventas Que realizan los comercios Nos dice Cuando la venta Del bien o del servicio Supere las 5 VT Ah bueno, perdón Aquí hay una excepción Cuando la venta Que realiza O la compra Que usted hace Ya si sea el mercado Un millón de pesos Superió Superiós Doscientos Doscientos Doce mil pesos La obligación Es emitir Factura electrónica Si está por debajo Le pueden emitir A uno todavía La tirillita Pero si usted hizo El mercado De un millón de pesos Quinientos mil pesos Trescientos mil pesos Deben de darle Una factura electrónica ¿Ok? Bueno Otro error Otra mala práctica Que se viene presentando En el tema De la facturación electrónica Dice que se solicita A los compradores Requisitos inexistentes Esto si es muy común Y esto lo hacen En los comercios Con el fin De desincentivar A los compradores A pedir la factura electrónica Entonces cuando usted dice Señor Me da factura electrónica Dicen Ah si claro Entonces regáleme El RUB Deme copia de su cédula Certificado De la cámara de comercio Y quien sabe Que otras cosas Le puedan pedir a uno Y esto No es lo correcto Esto es una mala práctica El vendedor Sea cual sea Solamente Con su número De cédula Correo electrónico Y nombre Le puede emitir Una factura electrónica Porque con esos datos Él los mete Dentro del programa Y el programa Absorbe los datos Que tiene la DIAM De la base de datos Y le arroja a usted A él Todas las responsabilidades Fiscales Direcciones Inclusive en algunos casos Hasta el correo electrónico Que usted tiene registrado En la DIAM Los arrastra al programa Ok Entonces son cosas O trabas inexistentes Que piden los comercios Con el fin de no hacer La factura electrónica Y por qué Que hay detrás De todo esto Cuál es el plan Que hay ahí Pues el plan Es el siguiente Que si ellos No suben la factura Al software De la DIAM De una u otra forma Pueden darle Un manejo Un mal manejo Por decirlo De forma clara Un mal manejo Y esconder Y esconder esa venta Este formulario Esto es peor Evitan el registro En el centro comercial En el centro comercial Santa Fe En la ciudad de Bogotá Fue cerrado El éxito O el jumbo No acuerdo muy bien Algunos de estos Dos almacenes De cadena De gran superficie Por el hecho De que no estaban Emitiendo facturas electrónicas Esta es una de las Medidas disuasivas Que puede tomar la DIAM Con el fin De que los comercios Se apersonen Y se apropien De esta normatividad Y comenzar A realizar la expedición De estas facturas electrónicas En este evento La factura electrónica Solo se genera Si se ingresa En la dirección electrónica Indicada por el facturador Y se registra información Sugiriendo preguntas Tales como Si para quien Si para quienes no ingresan A registrar la información Si se le facturará Electrónicamente O no Esto es una mala práctica Usted no debe ingresar A ninguna plataforma El vendedor Que se encuentra En esos momentos Puede hacerle Su factura electrónica De venta Otro escenario frecuente Es que no se entrega La factura Ni el documento Equivalente Y se solicita El comprador Bueno Ya se lo leímos A pesar de encontrarse Implementado Un modelo de validación Previa Para la expedición De la factura electrónica De venta Al servicio informático De la DIAM Bueno Esta es una de las Escusas Que le dan a uno Muchas veces En estos comercios Y le dicen No es que La factura Viaja a la DIAM Y eso se demora Un tiempo Para que la habiliten Y esto No es real Esto es un proceso Que dura segundos 5 o 6 segundos A lo sumo Que haya un problema En la DIAM Puede durar Media hora Un día Pero no es algo Que sea normalmente Recurrente Por lo general En cosa de 5 segundos Ya la factura Queda habilitada Y queda Registrada En el sistema La DIAM Los requisitos De presentación Gráfica La factura No cumplen Con lo definido En la resolución Bueno A veces El QR Es un QR Digamos que Te entregan Una supuesta Factura electrónica Pero realmente Cuando vas a verificar El QR El código CUFE No existe No existe Es decir Es decir Que te entrega Una factura Que pareciera La electrónica Que te llega Al correo Pero es una factura Falsa Y esto Es un delito El cual puede ser Reportado Ante la autoridad Tributaria La DIAM Tiene a su disposición Números de WhatsApp Para que uno ponga En su conocimiento Este tipo de prácticas Y denunciemos Aquellos comerciantes Que no están siendo Legales Ni con los compradores Ni tampoco Con la autoridad Tributaria Y por último Y no menos importante Nos dicen Que no se tiene Claridad La diferencia Entre el sistema POS Y el sistema De facturación Electrónica Bueno Que sucede Que el sistema POS Es la tirillita Que te entregan A ti una máquina Que eso No se encuentra Registrado Sino en la contabilidad Interna del negocio Eso no llega A la DIAM Mientras que La factura Electrónica Tiene la particularidad Que viaja Directamente A los servidores De la DIAM Y allí Son registradas Estas ventas Y se lleva Un control De cuánto Está vendiendo Cada comercio Entre tanto Para evitar Incurrir En estas conductas Que conllevan Infracciones Tributarias Es importante Tener en cuenta Los ejemplos Anteriores Con el fin De no cometer Dichos errores En los procesos De facturación Ahora Si tú eres Un comerciante Bueno Ya llegaste Aquí hasta este punto Desde el video Te pido que por favor Te suscribas al canal Oprime la campanita Oprime la campanita Notificaciones Y nos regales Un gran me gusta Para seguir Subiendo contenido Como este Cada me gusta Cada suscriptor Que cada día Se junta al canal Es motivación Para seguir Subiendo contenido Y seguir trabajando En pro de Informar a las personas Con relación Al tema tributario Ahora Está ayudando En el tema Contable Y que de pronto Trae un sesgo Y desconoce Que hay una claridad Y que hay una realidad Acerca de La emisión De las facturas Electrónicas Y que la DIAN Está haciendo Cada vez más fácil Los procesos Con el fin De poder controlar Los ingresos Que tienen Todos los comercios Bueno Damas y caballeros Llegamos hasta el final De este video Les pido que por favor Se suscriban al canal Compartan esta información Con las personas Que lo necesiten Denle un gran me gusta Y oprime la campanita Notificaciones Para que estén enterados De todos los contenidos Que estamos subiendo Día a día En el canal Nos vemos en un próximo video Y hasta la próxima Gracias